¿Qué onda mis amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddie y esto es Adicto Salúpulo. Y si están buscando las reseñas de las mejores cervezas de México y el mundo, están en el lugar adecuado. Precisamente hoy traemos una de las mejores Imperial Stout del mundo, Kentucky Brave Facts Stout KBS de Founders. Vamos con la intro y a darle con todo. Founders es una cervecería fundada en 1997 en Grand Rapid, Michigan, Estados Unidos por Mike Steven y David Agenberg. La verdad es que Founders es una cervecería que a mí honestamente me gusta mucho. De hecho, salió como la cervecería número uno de Estados Unidos en mi top, se lo voy a dejar por este lado. Honestamente, sobre todo porque fue una de las cervecerías que probé cuando estaba empezando en esto del Craft Beer. Y la verdad es que todas las cervezas que conseguía de ellos eran fantásticas. Y sobre todo cuando conocí esa línea increíble, la Barrel Age Series. Quedé impresionado del nivel, de la KBS, de la CBS, de la Backwood Buster se llama. La verdad es que wow, es una serie muy, muy genial. Founders actualmente le pertenece al grupo Mahau. Y pues honestamente creo que ha bajado un poco su nivel. Sin embargo, estamos ante una de las mejores cervezas en el estilo Stout Imperial, añejada en barricas que definitivamente se pueden conseguir en el mercado. Tiene un gran nombre detrás de ella. Y es una cerveza que honestamente a mí me gusta mucho. Quiero probarla del 2023, la del año pasado, a ver qué tal quedó. Y vamos para allá. KBS del 2023 es una Barrel Age Imperial Stout de 12 grados de alcohol por volumen y 45 higus. Pues bastante potente. Una cerveza que pues es su típica break fast stout. Solamente que añejada por más de un año en barricas de roble de Bourbon. Lo que pues le concede estos tonos alcohólicos maderosos de Bourbon. Y pues honestamente es una cerveza bastante impresionante por la naturaleza del estilo. No se toma fría. De hecho, pues prácticamente se recomienda casi a temperatura ambiente, ¿no? Pues en unos 16 grados está pues ya buen rato fuera del refri. No sufre mucho de todas maneras. La cristalería adecuada para estilo Imperial Stout. Pues lo más recomendado es una Snifter, ese tipo de copas. O puede ser incluso también un Goblet, una copa Tulipa. Sin embargo, nosotros vamos a utilizar este simplemente precioso cáliz que nos mandaron nuestros amigos de Beat Classware TJ. El cáliz de KBS, de KBAs. Y la verdad es que está sumamente impresionante. Para beber como todos unos profesionales, como los grandes, vayan con nuestros amigos de Beat Classware TJ. Solo no me ganen los mejores peces, por favor. Ya, ya se pasan, ¿eh? Pero bueno, vamos a probarla. Vamos para allá. Bueno amigos, vamos a destapar esta cerveza. La verdad, tengo muchas ganas de tomar una buena Imperial Stout. Ya, antes traía muchas Imperial Stout al canal. Pero pues últimamente han sido pocas. Vamos a servir solamente poco para poder disfrutar sus aromas. Wow, sumamente aromática. Estos aromas de Imperial Stout me encantan. Sin embargo, aquí hay un acento marcado hacia la vainilla. No a vainilla asociada a esto dulce, digamos a lo comercial. O incluso a la onda de la perfumería que es más, pues, sumamente dulce, empalagoso. Es una vainilla natural que se siente, pues, hasta cierto punto como... Se puede oler como ácida, dulce, quemada, este nougat, nougat, el caramelo derretido. Ciertamente a chocolate amargo, café, dátiles, frutos secos. Oh, se siente alcohol, maderosa. Oh, se siente poderosa, ¿no? Se siente embriagadora nada más de olerla. Esto es increíble. Vamos a ver qué tal su colorimetría en este hermoso vaso. Vamos a servirla como todos los profesionales, como los grandes. No tiene mucha carbonatación la de este año. Pero bueno. No, qué impresionante, ¿eh? Definitivamente. No hay demasiado que decir respecto al color. Vamos a verla con trabar la luz. Es una cerveza negra. Casi negro mate, ¿no? Por ahí unos muy ligeros reflejos. Olor cobrizo, rubí. Y, por supuesto, no puedo observar la carbonatación por lo mismo. Es negra sólida. Nos habla de una densidad bastante alta. Digamos que la carbonatación asciende formando un giste discreto, pequeño. La burbuja del giste es color canela. Es compacta. Sin embargo, se disuelve rápidamente. Esto es por las grandes cantidades de alcohol y por el tiempo que, pues, es acondicionada en la barrica. No esperamos un estilo muy carbonatado, muy, pues, muy gaseoso, ¿no? La, pues, la retención es baja, ya lo vimos. La adherencia a la pared del vaso es buena. Me hace pensar que sería una cerveza bastante alcohólica. Pero bueno, amigos, como todos los profesionales, salud por ustedes y vamos a probar esto. Salud. No, qué impresionante, ¿eh? Guau. No estaba esperando menos de una de las mejores Imperial Stout del mercado. Brutal. Brutal. Esta no es una cerveza para amantes de las típicas Stout. Dulce, chocolatosas, cafetosas. Es una cerveza como a mí me gustan en tu cara. Es una cerveza potente. Primero que nada, puedo decir que el trago es alcohólico, es fuerte, es embriagador. El cuerpo es pleno, se siente, se siente densa, se siente casi oleosa. Rápidamente la sensación de chocolate amargo, pero chocolate es con cero de azúcar, chocolate totalmente amargo, pero combinado con alcohol y maderas. Esa sensación es fuerte, ¿no? Es una sensación de un chocolate alcohólico, algo maderoso, incluso se puede sentir como ahumado, como tostado. Posteriormente hay una pequeña dulzura de las maltas, se puede identificar sabores cafetosos, sabores a café. Levemente dulce la malta, sí tiene un cierto dulzor, pues a chocolate, pero muy poco es. Es un dulzor contrastante con esas sensaciones tostadas, cafetosas, alcohólicas, maderosas. Es una cerveza que el principal protagonista de los sabores es este sabor alcohólico, a bourbon, a maderas, a un licor, ¿no? Pero es un licor poderoso, chocolate, café está un poco más abajo. Es moderadamente amarga, entre tostada y amarga. Sin embargo, encuentra un equilibrio increíble entre esos toques torrados y el amargor y un leve dulzor. Es una cosa impresionante porque es una cerveza muy potente, sin embargo, tiene una ligera reminiscencia dulce y el sabor alcohólico queda muy potente en la boca, te calienta la garganta, un amargor bajo. La verdad es que no es muy amarga, pero es potente, chocolatosa, es intensa, es oscura, es sofisticada, es alcohólica, es... Es honestamente una joya. No se siente carbonatada para nada, oleosa y definitivamente alcohólica, pero para disfrutar con calma. Así que, saludos amigos. Bien amigos, ¿qué les puedo decir? Es una cerveza del más alto nivel, hablando de Imperial Stout. Honestamente, creo que hay pocas cervezas de relación calidad-precio que pueden competir con esto. Y no me refiero a que sea la mejor Imperial Stout, yo sé que hay muchas mejores empresas en el mercado. Sin embargo, es una cerveza que honestamente se consigue a buen precio. Y vamos allá, respecto a si les recomendaría, esta cerveza a mí me costó 200 pesos con nuestros amigos de Ultramarinos Franco. Y por ese precio yo la súper recomiendo definitivamente. ¿Por qué? Otras Imperial Stout, más o menos de este nivel, están mucho más caras. Y un ejemplo, por ejemplo, sería la que voy a traer pronto, Parábola de Firestone Walker. Es una cerveza que fácilmente rosa los 400 pesos, el doble. Y pues están en niveles parecidos, a lo mejor esa puede ser un poco mejor, ¿no? Pero la verdad es que relación calidad-precio, este producto por 200 pesos. Hoy en día ya casi todas las cervezas importadas cuestan 100 pesos. Esto es brutal, esto es... ¡Wow! Esa es una experiencia apoteósica. Si no has probado, digamos que cervezas de alta manufactura, está increíble. Esto es un chocolate derretido o alcohólico, madera potente, brutal. Esto está en otro nivel. Y definitivamente yo sí la recomiendo. Como maridaje, a mí honestamente me gustaría una picaña bañada, pues, por ahí en un... Digamos que en una salsa de miel de maple, por ahí con algo de... Podría ser de un chocolate amargo derretido. Suena raro, pero esto se me antoja con por ahí algo de queso ahumado para darle un toque... No, creo que estaría muy bien, ¿no? Definitivamente carne o, bueno, una carne potente, sabrosa, grasosa. Creo que contrastaría genial. Es brutal respecto a la calificación. No hay nada que decir. Relación calidad-precio, esto está increíble, honestamente. Por 200 pesos, creo que hay muy, muy, muy pocas cosas actualmente de este nivel que puedas conseguir. Así que, para mí, está claro, la calificación es un 10. Además, una cerveza en el tope de nivel. Saludos, amigos. Bien, amigos, ¿qué les puedo decir? Muchísimas gracias por haber visto este video. Les recuerdo que nos sigan en Instagram. Ya tenemos Instagram y ahí estamos subiendo las fotos de la cristalería. Cada cerveza con su vaso adecuado, como los profesionales, como los grandes. Recuerden seguir a nuestros amigos de Ultramarinos Franco. Nos vemos la próxima, amigos. Bye.